Hola amigas y amigos, soy Amelia, estoy con Roma y Roma y yo nos cuidamos y cuidamos nuestra salud. Estos días que ya podemos salir un poquito más, estamos en fase 1, podemos hacer deporte, porque nos apetece ir con nuestros perros. ¿Qué podemos hacer para que ellos nos acompañen y que no les perjudicemos su salud? Pues lo que debemos hacer es que nuestros perros se preparen igual que nosotros, calentamos y vamos incrementando poco a poco el ejercicio, a ellos hacer lo mismo. No pretendamos hacer en un día lo que no hemos hecho en un mes. Lo primero de ello es ir paulatinamente aumentando las distancias a recorrer. Si nos apetece hacer 5 kilómetros y nuestro perro no está preparado, mejor déjalo en casa. A continuación, una vez que vamos ya incrementando esa distancia de recorrido, podemos ir, como os decía, ir acompañados de nuestro perro e ir en un agradable paseo, incluso corriendo, incluso en bicicleta. Otra cosa muy importante son las almohadillas. Las almohadillas son como sus zapatos, sus zapatos no, porque no llevan sus pies, pero descaltos, con lo cual debemos hidratarlos. Hay cremas específicas para ello y también, en un caso de Apur, si no disponemos de una, que la podemos adquirir en cualquier comercial, una crema muy hidratante, muy fluida, pues ya os digo, para un Apur. Otra cosa muy importante, el calor. No salgamos en horas de mucho calor, es verdad, que los horarios para el deportista nos llevan, conllevan mucho sol aquí en Asturias, pero bueno, por si acaso. Y la hidratación, llevar agua para nosotros e hidratarnos, y también agua para ella, para Roma, para que esté hidratada. Por último, no olvidemos la correa. Siempre con correa habitaremos riesgos para nosotros, para otros corredores, que es muy importante, y otras personas, y para ella, para Roma y para nuestros perros. Esperamos que este consejo os haya servido y os sirva para tener un agradable paseo. ¡Gracias!